Hola, muy buenas. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Sergio Calli, capellán de Norsan, y hoy tengo el gusto de poderles dirigir a ustedes unas palabras que nos vayan a animar en nuestra vida. Recordemos que este servicio de capellanía es gratuito y confidencial. Puedes acercarte hacia mí para muchos temas importantes que pueden ayudarte en tu vida, como espirituales, psicológicos, emocionales, de adicciones, algún problema financiero, o también cómo realizar tu vida de una forma altamente funcional. Para eso, puedes llamarme. Tienes mi número, yo le he dado mi tarjetita, y si no, puedes consultarte con Supervisor y él, con mucho gusto, te dará mi contacto. Esta semana, el mensaje que quiero darles en línea, como les había dicho hace ocho días, sobre la misión, una misión que tenemos que desempeñar nosotros y cada uno. Esta semana vamos a aprender un poco del saber de obedecer. Hola, obediencia. Traemos una lectura que la encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículos 11 y siguientes. Aunque no las voy a leer, simplemente por encima se las voy a narrar. Eran diez leprosos que fueron a buscar a Jesús para que los sanara. Habían escuchado que Jesús sanaba. Y con esa fe, con esa disposición, fueron. No obstante, Jesús les pide que regresen por ese mismo camino a presentarse al sacerdote, para que presenten una ofrenda tal como Moisés lo había establecido. Pero en el camino, todos quedaron sanos de la lepra, ya no la tenían. Uno de ellos regresa a dar gracias. Y en la acción de gracias, Jesús exalta la fe de este hombre que era samaritano, era extraño, era extranjero, no pertenecía al pueblo israelí, que no conocía ni esperaban a un salvador. Pero él obedeció y al verse sano, regresa a dar gracias. La obediencia lo lleva a ese acto de sanación, pero también le desplegó y le desarrolló el don de la fe, que regresa a aquel que le había dicho, vete a presentarte al sacerdote. Eso nos ayuda a nosotros y nos estimula también a que en nuestro diario vivir seamos obedientes. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la sociedad, con las leyes, etc. Aquellas que lógicamente llevan a la dignidad de la persona humana, no aquellas que llevan a incumplirlas y a deteriorar nuestra condición de dignidad. Por eso te invito a que esta semana trabajemos arduamente en pro de la obediencia como parte de nuestra misión de este octubre. Dios te bendiga y te dé abundantes bendiciones hoy y siempre a ti, a tu familia y en tu trabajo.